Los espacios del Salón Salvador Allende se llenaron de alegría y amor este martes con la representación del nacimiento viviente, acompañado de la parranda y la gaita zuliana, actividades que dieron la bienvenida a la Navidad. La magia de esta época se inició cuando el grupo de niñas y niños de tareas dirigidas interpretaron el pesebre, llenando de emoción al público asistente. Posteriormente, la coral Casa Amarilla se pasó por un tradicional repertorio, reviviendo los valores culturales en las emotivas voces de nuestros trabajadores. Con broche de oro, el grupo Diplomacia Gaitera, bajo la dirección del maestro Luis Ramírez, puso a bailar a la familia del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, con los clásicos propios de estas festividades. Música Música Música